Pues Ariadna será la protagonista de la próxima película del señor Diesel, y es un placer saludarla a esta hora. Ariadna, felicitaciones y buenos días. Buenos días, Julio. Buenos días a todos los oyentes de la W. ¿Cómo estás? Pues muy contentos, emocionados con la confirmación que ya está en la prensa de Hollywood esta mañana, y es que usted haya logado el papel en esta película. Para esas películas se presentan muchísimas personas, con muchísima experiencia, y con muchísimos amigos importantes en Hollywood. Usted hizo un casting. ¿Cómo llegó allá? De verdad que sí, tú lo has dicho, Julito. Bueno, quiero aclarar que no es el papel protagónico, pero bueno, es un papel y tiene una que otra aparición, pero bueno, es una sorpresa para mí, porque la gente que me conoce, que ha seguido mis pasos, sabe que yo nunca he incursionado en la actuación, y que jamás en mi vida me imaginé poder estar ya en estas ligas, mejor dicho, en estas grandes ligas, que es una película de Hollywood. Hice un casting, y lo hice yo creo que de la forma más relajada posible, porque no estaba esperando quedar ni obtener el papel así, pues, de una forma tan concreta y tan apasionada, y bueno, me tomó por sorpresa, y estoy muy feliz, de verdad que ha sido una bendición muy grande, y bueno, jamás me lo esperé, entonces, disfrutando también de esta nueva noticia para mí. Bueno, pero independientemente de que no sea un papel protagónico estar en esa película en un papel, seguramente le va a dar a usted un gran empuje para otros proyectos. Claro, claro. ¿Es cierto, Ariadna, que esa película tiene un presupuesto de 200 millones de dólares? Bueno, Julio, la verdad, hasta allá no sé, no llegué a mis conocimientos, no tengo el dato, y bueno, no sé cuánto es el presupuesto de la película. Esas películas tienen mucha acción, muchos efectos, muchos carros, muchas explosiones, muchas carreras, persecuciones. ¿Esa película dónde se va a rodar y cuándo, Ariadna? Eh, bueno, lo que tengo entendido es que están rodando una parte en Canadá, y yo, mi parte, por decirlo así, mi parte está, pues va a ser rodada en República Dominicana, yo viajo, yo viajo hoy a Santo Domingo, y bueno, allá vamos a estar. La primera vez que hablamos, después de su corona de Miss Universo, que por fugaz que haya sido, para nosotros fue muy importante. Usted dijo que tenía otro sueño, que era Victoria's Secret. ¿Cómo va eso, Ariadna? Bueno, Julito, yo sigo preparándome para el momento que llegue ese casting, que con el favor de Dios va a llegar a mi vida, y bueno, seguirme preparando, seguir haciendo otras cosas, seguir alcanzando mis sueños, y pues seguir luchando, porque la vida no se acabó ese 20 de diciembre, al contrario, apenas empezó, y bueno, aquí estoy, y sigo también dejando a Colombia en alto, porque Colombia se escucha en todo el mundo, y bueno, yo también quiero ser parte de toda esa comunidad colombiana que está sacando la cara por nuestro país en el exterior. Reina, ayer habló aquí en la W, una de las socias de Grupo 4, la agencia que manejaba sus derechos antes de todo este episodio. Usted, pues, decidió cambiar de agencia, y ahí hay una pelea legal sobre qué va a pasar con su contrato. En el caso de la película, por haber tenido usted ese contrato, ¿le afecta en algo el litigio legal, judicial, o ese contrato no incluía actuación? Bueno, lo que tengo entendido es que no tiene incluido actuación, pero bueno, Julio, yo quiero hablarte de una forma más cercana y más humana, y es que yo no voy a parar mis sueños simplemente por un contrato legal, yo creo que voy a seguir luchando por lo que siempre he querido lograr en mi vida, y bueno, que esa parte legal se encarguen los abogados, que gracias a Dios tengo unos abogados muy buenos, y bueno, con respecto a las declaraciones de la señora de la agencia, la verdad es que yo con ella nunca he trabajado, siempre las personas que estuvieron a cargo de mí en esa agencia fueron otros de los dueños, no fue ella, así que me parece de pronto que sus declaraciones no son de pronto las más acertadas, porque ella nunca estuvo presente en ninguno de mis pasos, sino las otras dos personas. Pero bueno, yo sigo trabajando, sigo feliz, y sigo dándole buenas noticias a Colombia, buenas noticias a toda la gente que me ha seguido, que me quiere, que me apoya, y se da cuenta que la vida sigue también. La vida sigue, pero eso hay que arreglarlo y hay que conciliarlo, ¿no? Hay que arreglarlo y hay que arreglarlo ya, pero bueno, para eso están los abogados, Julito, yo no quiero ser parte de ese escándalo mediático que la agencia empezó a través de un programa de chismes. Entonces, las cosas son como deben ser, los abogados están para eso, y de verdad que yo sé que todo se va a solucionar. Ariadna, sin embargo, ayer cuando hablábamos con Ingrid Wobst, hubo un punto que no teníamos claro, y que ya que la tenemos en línea, pues vale la pena preguntarle. Y es que ella dice que el contrato entre ustedes se puede acabar en cualquier momento, solo que hay que cumplir una cláusula, y que ustedes no quieren cumplir esa cláusula, o usted particularmente, ¿por qué? Bueno, Camila, no sé si ella ha mencionado de cuánto es la cláusula, pero si fuera una cláusula, yo sé que la gente es demasiado inteligente, si fuera una cláusula justa y fuera una cláusula baja de precio, créeme que ya la hubiéramos pagado, pero se sale de las manos y es un poco absurda. Ariadna, yo quisiera preguntarte, volver al tema de la gran noticia de tu presentación, tu aparición con Vin Diesel en la nueva película, y háblame un poquito del personaje, ¿qué nos puedes adelantar sobre ese personaje? ¿Va a ser un personaje latino? ¿Vas a tener que hablar principalmente en inglés? ¿Vas a tomar clases con algún coach que te apoye? ¿Se tiene que dar besos con Vin Diesel? ¿Se tiene que dar besos con Vin Diesel? ¿Va a ver desnudo? ¿No va a ver desnudo? En fin, adelántanos lo que puedas, por favor. Espero que no haya desnudos, espero que no haya tanta intimidad, pero no, mentira, es una chica de la cual Vin Diesel siempre ha tenido contacto, y bueno, como ustedes saben, él regresa después de haber estado desaparecido, por así decirlo, y se reencuentra con ella, y bueno, van a tener que estar más pendientes por ahí, pero va a ser muy bonito, es una mezcla de una chica latina, pero mi diálogo es completamente en inglés. Ariana, una de las cosas que mencionaban ayer en la conversación con la agencia de Grupo 4, es que ya aparentemente estaban haciendo contactos para llevarte a la agencia IMG Moros, que justamente es la agencia a cargo del casting de Victoria's Secret. Te pregunto si ya la agencia, la de ahora, que es la que pertenece hoy día... Ay, me encanta, te agradezco tanto que me hayas preguntado por eso, porque quiero aclararle a toda la gente a través de la WQ, que la agencia Grupo 4 en ningún momento, en ningún momento hizo contacto con la agencia de IMG Moros. El único contacto que se ha tenido con esa agencia ha sido aquí a través de los Estados Unidos, nunca por medio de nadie de Colombia, y eso lo puedo corroborar. Entonces quería aclarar ese punto también. Bueno, es que yo creo que esa es la motivación del cambio de agencia, que usted quería una proyección internacional que no encontraba en Grupo 4 y que la encuentra ahora con Luis Balaguer, y lo que hay que hacer es cerrar el contrato en los mejores términos con Grupo 4 y continuar su vida con Balaguer. Bueno, sí, que sea lo que Dios quiera, pero bueno, como lo repetí en la ocasión pasada, mi intención es, por supuesto, terminar el contrato, no seguir trabajando con la agencia de Colombia, y bueno, abrir nuevos caminos. Gracias a Dios he tenido un asesoramiento muy bueno aquí en los Estados Unidos, y bueno, si ese es mi destino, así será. Pues sabemos que usted hoy viaja precisamente a firmar el contrato, ¿no, Ariadna? Parece que sí. Bueno. Claro que sí. Con la película, con la película. Con la película, por supuesto. La película, entonces, va a la República Dominicana. Nuestra Miss Universo tiene su primera gran aparición en la pantalla gigante con Ben Diesel en esta megaproducción de Hollywood, la siguiente versión de Triple X. Ariadna, felicitaciones, mucha suerte en el rodaje, muchos contratos, aproveche su cuarto de hora, y ojalá que se arreglen las cosas con su antigua agencia. Ha sido usted muy amable. Claro que sí. Muchas gracias a todos ustedes. Un beso y un abrazo. Gracias.